Bienvenidos otra vez a este viaje por las Sagradas Escrituras. Ya vamos a empezar el Antiguo Testamento, lo vamos a dividir en dos programas para poder entender un poquitito todo abuelo de pájaro y así podamos entender lo que está queriendo decir la Iglesia a través de la Sagrada Escritura y sobre todo qué Dios quiere hacer con nuestras vidas. Así que hablando de los libros del Antiguo Testamento, quiero que entendamos la historia. Los libros del Antiguo Testamento son 46 y tienen el siguiente orden. Si tienen un poquitito de paciencia conmigo, les diré cada libro en orden y una explicación brevísima de qué contiene cada libro para luego entonces introducirnos en los mapas del Antiguo Testamento y así podamos entender dónde ocurrió cada acontecimiento. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento se conocen como el Pentateuco o Torá y son los llamados libros de la ley porque en estos cinco libros Dios mandó las leyes propias del pueblo que acababa de crear, que acababa de surgir, que acababa de sacar de la esclavitud de Egipto, primero creando con el hombre y luego sacando de la esclavitud de Egipto. El primero es el Génesis, que narra la historia de la creación del mundo, como ustedes saben, pero no lo narra dos creaciones, sino que primero narra una manera de entenderlo y luego narra otra manera de entenderlo. Es lo que se conocen como relatos de la creación. Pues en estos dos relatos nosotros vemos que el ser humano es de naturaleza humana, pero bueno. Dios no crea al ser humano malo. No es correcto decir que nuestra naturaleza es mala, que nuestra naturaleza es pecadora. No, nosotros caímos, pero no somos de naturaleza pecadora, somos de naturaleza buena. Dios nos hizo así, pero estamos heridos. Piensen que vamos caminando por la calle, me caigo, me rompo o me fracturo algún hueso, no dejo de ser yo mismo. Si estoy con el hueso fracturado, si me duele, si no tengo mucha educación, empiezo a maldecir a las personas que hicieron que yo me cayera, esto hace el pecado. Hace que con mi caída yo vaya maltratando a los demás. Pues esto narra el Génesis, pero no solamente la creación del hombre, sino también la creación del pueblo de Dios. Creación del hombre primero y luego la creación del pueblo de Dios que se conoce como el pueblo de Israel. Y aquí es que aparecen estas grandes historias de Adán y Eva, el diluvio universal, Abraham e Isaac, José en Egipto. Este es el libro del Génesis que contiene todo esto. Le sigue el libro del Éxodo, que como ustedes saben, narran la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y este escape que permite que salgan de la esclavitud, pero entonces llegan al desierto donde duran 40 años deambulando en el desierto, en un trecho que pudo haberse cruzado en dos semanas. Estos 40 años los permite Dios para purificar al pueblo. Porque vienen de una esclavitud, porque vienen de muchos dioses y Dios quiere que conozcan un único Dios. Por lo tanto, van viendo todo lo que va aconteciendo en su vida y nosotros leemos el libro del Éxodo para entender por qué Dios elige un pueblo y luego le da leyes a ese pueblo, las leyes suyas y que aquel que no cumpla esas leyes, entonces tendrán consecuencias porque el ser humano fue hecho bajo la ley divina. A continuación entonces está el libro del Levítico, de Leví, de la tribu de Leví, que es de los sacerdotes. El libro del Levítico tiene muchas reglas, normas de observaciones religiosas, hasta tal punto que describe vestimenta, que describe las formas de los altares. O sea, hay muchas normas ahí en el Levítico porque el pueblo elegido por Dios es un pueblo religioso, que ejerce su función sacerdotal. No podemos nosotros separar la vida cristiana de la vida de los sacramentos, porque Dios no hizo así a su pueblo originalmente, sino que lo preparó para que el ser humano sea un ser religioso. El cuarto libro es el libro de números, que como el nombre nos invita un poco, tiene censos, tiene números, tal cantidad de gente, tal cantidad de tribus. Y en el libro de números están los censos, pero también ahí es que se narran los 40 años en el desierto. Nosotros pensábamos que en el primer capítulo del éxodo salen de Egipto y el último capítulo pues ya llegaron a la tierra prometida. No, en el libro de Levítico siguen en el desierto, en el libro de números siguen en el desierto y todas las rebeliones que ellos cometieron contra Dios. Y luego el libro del Deuteronomio, que quiere decir segunda ley, Deuteronomos, el Deuteronomio lo que hace es repetir algunas leyes anteriores que se habían dado en los libros antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, el Pentateuco, esos primeros cinco libros de la ley, acaba sin el pueblo todavía haber entrado a la tierra prometida. Muere Moisés y entonces le siguen los libros históricos. Los libros históricos inician con el libro de Josué. Josué es el sucesor de Moisés y a quien se le da la facultad de entrar a la tierra prometida y de dividir la tierra entre las tribus. Aquí entonces en el libro de Josué es que vemos como el pueblo de Dios llega a la tierra prometida y empieza la conquista de Canaán. Hay que tener claro, no era una tierra vacía porque el Señor les prometía una tierra que emana leche y miel. ¿Cómo va a manar leche si no hay vacas y cómo va a haber vacas si no hay quien cuide las vacas y les dé hierba y las alimente y les dé agua? ¿Cómo va a haber miel si no hay abejas y cómo va a haber abejas si no hay panales preparados para eso? Entonces, para llegar a una tierra que emana leche y miel, los israelitas tenían que llegar a una tierra que estaba habitada. Eso eran los cananeos. Los cananeos eran los habitantes de esta tierra y por lo tanto empiezan ellos a conquistar Canaán. Le sigue el libro de jueces que son, los jueces son personajes específicos que la Biblia otorga al conocimiento de Dios. O sea, en el libro de jueces nosotros vemos que Dios pone personas específicas a defender al pueblo en un momento. En este libro de jueces se sigue narrando la historia de la conquista porque no está una cosa separada de la otra y luego entonces explica cómo el pueblo de Israel cae constantemente en infidelidad. Lo que sucedió en el desierto no es prácticamente nada comparado con las infidelidades posteriores porque mientras éramos fieles a Dios nos iba muy bien. Mientras negábamos a Dios y nos íbamos con otros dioses, entonces Dios permitía el castigo para que volviéramos. ¿Cómo volvíamos con estos jueces que van y nos defienden? Estos jueces, ustedes conocen a una mujer muy valiente que se llama Débora y también conocen a un hombre muy valiente que se llama Sansón. Estos son jueces del pueblo de Israel. Luego de eso entonces tenemos el libro de Ruth. Ruth, fíjense en algo, los protestantes han elegido sacar libros de la Biblia y sacan esta historia de Ruth. Sin embargo, la historia de Ruth, además de ser importante porque nos prepara para Pentecostés, nos dice que ella es la abuela del rey David. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el libro de Ruth en nuestra Biblia para poder entender de dónde viene el rey David. Entonces, el libro de Ruth básicamente trata de esta extranjera, Ruth, no era israelita, era una extranjera que por ser fiel a su suegra, que sí era israelita, termina aceptando la fe israelita y por lo tanto entonces de ella viene la descendencia que luego dará a luz al rey David, el más importante del pueblo judío y que para nosotros es sumamente importante porque Cristo es del linaje de David, como lo dice la Sagrada Escritura en muchas ocasiones. Luego de Ruth sigue Primera y Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, en ese orden. se leían como si fuera un gran libro, un gran bloque, sin embargo, por asuntos de practicidad se dividió y entonces en Primera y Segunda de Samuel, quien destaca el personaje principal es Samuel y Primera y Segunda de Reyes, quienes destacan son los reyes de Israel. Entonces, en Primera de Samuel se habla del primer rey de Israel que es Saúl, que me imagino que saben que fue elegido de una manera impresionante, pero que luego entonces termina negando su elección, su unción y desagrada a Dios porque incluso por su desobediencia a Dios involucra al pueblo de Israel en una guerra contra David y eso es uno de los pasajes muy conocidos como Saúl persigue a David y David se esconde, pero aún así Dios permite que David tenga a su mano a Saúl y no lo mata por el respeto al ungido. Entonces, en Segunda de Samuel sigue esta historia, les digo que era una continuación, pero es la historia de David luego de Saúl. Muere Saúl, David es elegido rey y por su fidelidad a Dios, entonces Dios lo premia. ¿Cuál es una de las cosas que hace el rey David en este libro Segunda de Samuel? Erige, edifica, construye la ciudad de Jerusalén y esa ciudad conocida como ciudad de David es el centro de la fe y en ese momento entonces hacia allá es que se transporta el arca de la alianza porque también entonces se prepara para construir el templo. El templo no lo construye David, pero sí se prepara para construirlo y por eso se hace este movimiento del arca en un momento que recuerda la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Tiene los mismos pasajes, las mismas palabras que utiliza, es impresionante y nos deja saber que María es el arca, la nueva arca de la alianza o el arca de la nueva alianza. Luego de Segunda de Samuel entonces vemos Primera y Segunda de Reyes que siguen siendo libros históricos. En Primera de Reyes entonces sigue siendo David el rey, pero le sucede su hijo Salomón. Salomón entonces es el que ocupa la mayor parte de las escrituras en Primera de Reyes como el rey sabio. El rey sabio por definición es Salomón porque se le da la oportunidad de pedir lo que sea y él pide sabiduría y buscando eso que es el reino de Dios, todo lo demás se le dio por añadidura, como luego nos explicaría el Señor Jesucristo. Entonces Salomón construyó un imperio grande, Salomón es el que edifica el templo de Dios, por fin el primer templo es el templo de Salomón y suscitan, surgen muchos profetas para esa época para acabar con la idolatría porque a pesar de que Salomón intentaba ser fiel en un primer momento, los israelitas seguían mezclándose con los dioses de los cananeos y entonces los profetas surgen para acabar con toda esta idolatría en la que cayeron los poderosos. Entonces Salomón, a pesar de que se le dio mucho, termina negando a Dios, termina llevando su corazón a los dioses de los cananeos y entonces viene la destrucción. ¿En qué consiste la destrucción? Salomón, que muere Salomón, le sigue su hijo y ese territorio que había conquistado se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte mantiene el nombre de Israel, pero el reino del sur se llama Judá. El reino del norte empezó a ser muy infiel y el reino del sur seguía teniendo a Jerusalén como ciudad capital. Entonces en segunda de reyes lo que se narra es como los dos reinos, Israel y Judá, además de ir dividiéndose, se fueron apartando de Dios y por lo tanto terminan siendo conquistados y destruidos por los persas, los babilonios y una gran parte del pueblo es enviado al destierro en Babilonia. Luego de eso sigue Primera y Segunda de Crónicas, que lo que hace es volver a contar la historia. La narra desde otro punto de vista. ¿Qué narra Primera de Crónicas? Lo que aparece en Primera y Segunda de Samuel, pero desde el aspecto religioso del reinado de David. Y Segunda de Crónicas narra lo que dice Primera y Segunda de Reyes, pero haciendo énfasis en el reino de Judá. Así que Primera y Segunda de Crónicas viene a ser una especie de resumen, pero desde otra óptica. No sustituye Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Y entonces los libros históricos ya se dirigen a su fin con Esdras y Nehemias primero. Esdras y Nehemias fueron dos personajes importantísimos en el reino de Israel. Esdras, el libro de Esdras, cuenta cómo a algunos de los judíos se les permitió volver a Jerusalén. O sea, de Babilonia se les permitió volver a la Ciudad Santa. Y ellos lo que hicieron fue construir el templo, construir la ciudad y volver a ser pueblo. Y nos dice el libro de Esdras entonces que la importancia consiste en ser fiel a Dios, no en nosotros ser un pueblo y así entonces tratan de restaurar el culto a Dios. Y Nehemias sigue la historia de Esdras, del libro de Esdras, hablando cómo restauran la ciudad y cómo ellos mismos prometen vivir conforme a la ley. Entonces, dentro de esos libros históricos se incluyen también Tobías, Judit y Esther. Esos serían los últimos libros históricos. Tobías, Judit y Esther, como ustedes escuchan, son nombres de personajes. Y no narran acontecimientos del pueblo, sino acontecimientos de estos personajes. Tobías, conocen la historia, probablemente han leído el libro en algún momento, habla de este hombre piadoso que aún allá en Babilonia, él cumple con la ley de Dios. Eso trae consigo consecuencias, al principio burlas, pero luego entonces se ve que Dios se mantiene fiel. O sea, que la fe se vive desde el corazón en un primer momento. Judit, el libro de Judit, lo que narra es cómo esta mujer, como heroína, salva a Israel por la confianza que ella tenía en Dios. Ella es la que se arma de valor y enfrenta a los enemigos del pueblo. Y Esther narra a esta mujer que se convierte en esposa del rey de Persia, una mujer israelita, y cómo ella, intercediendo, salva a los exiliados de los engaños del enemigo, porque querían los enemigos lograr que el rey destruyera al pueblo en el exilio. Y ella logra hablar con el rey, le dice, eso no es verdad, te están engañando. Y así entonces terminan los libros históricos. Hasta aquí nosotros hemos visto la creación, hasta que están en el exilio. Sin embargo, en el momento en que empiezan a existir los reinos, y luego entonces llegan al exilio, aparecen unos profetas, y son los libros proféticos, y también los libros de sabiduría. Entonces, antes de hablar de los profetas, quiero hablar de los libros de sabiduría. Job, los salmos, los proverbios, eclesiastés, cantar de los cantares, sabiduría y eclesiástico, son los libros sapienciales o de la sabiduría. Job, ustedes lo conocen, un hombre que tiene muchos bienes, que tiene salud, etc. Pero Dios permite entonces el mal, no por una maldad de Job, sino para que se dé a conocer la voluntad de Dios. El libro de Job es un poema largo que se hace la pregunta de ¿Por qué Dios permite el mal en la gente buena? ¿Por qué Dios permite lo malo en la gente buena? Y es un diálogo de Job con sus amigos y su mujer. El libro de los salmos, como ustedes saben, son 150 salmos. Es una colección de salmos de poemas o cantos religiosos que se le atribuye al rey David. Lo rezamos en la liturgia de las horas, lo escuchamos en la liturgia de la misa. Los proverbios son dichos de sabiduría que se le atribuyen al rey Salomón. El eclesiastés, que no es lo mismo que eclesiástico, también se le llama coelet, pero el eclesiastés es una meditación sobre la vanidad de las cosas, que nada sirve, que todo es pasajero, etc. Y cómo Dios es lo único verdaderamente valioso. Le sigue el cantar de los cantares, que es hermosísimo, un poema de una novia y un novio que se van alternando, hablándose de su amor. El libro de la sabiduría, que es un poema de alabanza a la sabiduría y explicando cómo Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Y por último, el eclesiástico, también conocido como Sirácides, que habla de cómo vivir la vida de manera correcta en el mundo sin comprometer nuestra fe en Dios. Hasta ahí entonces los libros de sabiduría. ¿Qué nos dicen entonces los libros de la sabiduría? Que todo lo que Dios hace, pone en el ser humano, puede ser bueno, puede ser verdadero. Y entonces la fe hay que vivirla desde esa realidad. Vamos a hacer entonces una breve pausa para luego continuar con los libros proféticos y así entonces este recorrido del Antiguo Testamento pueda tener una idea central en nuestros corazones y así entonces podamos entender lo que hablaremos a continuación.